Ok, hola chicos y chicas, hoy vamos a hacer esto, ok, vamos a hacer como en el mente es los moldes, esos moldes, harina, 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 no, harina está aquí, harina, azúcar y uno de esos para que haga la harina, huevo, harina, y huevo, mantequilla, y vainilla, y tal, polvo para hornear, polvo con nana, para hornear, y leche, bueno, no está la leche, la leche, la leche no es de color, ¡COMENZAMOS! ¡Oh my God! ¡Oh my God, qué lindo! ¡No! ¡No! ¡Ay, no vivía porque le mandó el calor! Ok, ay, no. ¡Bien fuerte! ¡Oh! ¡Toma! ¡Ah! ¡Muy grande! ¡Parece un design! ¡Que dimos el de mi cerebro! ¡Esta es mi naranja! ¡Solo, ¿por qué no sueltas? ¡Ah! ¡Bien, bien, bien, déjalo ahí! Sí, porque eso no es para la galleta, porque si no, se va a hacer feas, feas. Y luego yo lo mando a ver... ¿Qué es esto, Blanco? ¿Y esto qué es? Eso es la yema y la clara. Sí. Lo amarillo es la yema y el otro es la clara. Ok. ¿Ok? ¿Lo blanco es la clara? Sí. ¿Ahora qué necesitamos? ¿Ahora qué necesitamos? Vamos a ver qué más necesitamos. ¿Ahora qué necesitamos? Ay, no, me manquiste. Todas las botequillas te las he hostilado. Ay, no, me manquiste, no me te corta la... Ay. Mira, 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 chicos, esto. La botequilla bien, bien, mezclada. Ay. Ya, ya, la vía ya. La harina. ¿Qué es esto? Harina. ¿Segura? ¡Azúcar! La azúcar. Ok. Ok. Yo lo he hecho más poquito. ¿Sí? Ahora yo... Ya me toca. Yo quiero que me camo. ¿Me camo? Sí, mezclan. Ah. Vainilla. ¿Ya lo pongo? Las dos. Sí. ¿Todas? Y los dos. ¿Listo esta cosa? Pues va por el huevo. ¿Todo? Ay, se me jodió. ¿Todo y todo? ¿Y? ¿Lo va a hacer? ¡Mmm! ¡Wow! ¿Lo mezclas? Sí. ¡Ay, qué duro! ¿Qué te hay que ganar aquí? Ok. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Te he hecho aquí. Mira, chicos. Te he hecho a una de esas que es los ingredientes. Y no me hagan mal eso porque si no se le va a echar los ingredientes. Yo ya lo cheé los ingredientes. Pero no pasa nada. Ay, no. Madre mía. Ok. Ok. Estamos... ¡Ah! ¿Qué? ¡Oh, Dios! ¡Está muy fío! ¡Ah! ¡Llora! ¡Ah! ¡No! No lo ganes. ¡Ah! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh, no! ¡Mujera! ¡Ay! Me gusta. ¡Ay! Ok. Oh, no. Ya me estoy embarando. Yo ahora sí. Ok, chicos, aquí hay una guapita. Esto se pasa por reírte. Ay, no. Así que está lo mezclando. Aquí vamos a poner aquí. Harina, sal y el polvo de hornear. Tenemos morena. Necesita más porque... 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 Para... Porque... Porque no existamos más para ser mis ayudantes. Este... 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 Porque... Porque... Este... Era una película de... Igual que vos... Yo tengo ese lejos. Mira, los cristones aquí que... Que tengo ese... Este lejos. ¡Oh! Ok. ¡Pégate! ¡Piando! 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 ¿Quién es eso? ¿En mí cuál va a volver? ¿Cuál va a volver? A ver si... Ahora tú, ahora tú la agarras, ahora tú la agarras y yo la he hecho, ¿ok? Ahora tú agarrale, agarrale con la mano, ¿sí? Y yo la he hecho. Basta, chica. Es que ese... ¡Wake, wake, 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 wake! Ahora yo lo detengo y tú le echas. Ok. Es que estamos en un mínimo. Otro. Sí. Estamos buscando un chinito allá, va a ser uno. Otro, buscando un chupito, pero está ahí. No, ahora sí, es tu carajo. Ok, chiqui, chiqui. Oye. Canta la canción del porquito, Junior. Pueco daña, puco daña, tu golita es tu ciudad. La conciera daña, la conciera daña, eres puco daña. Sí, nosotros en el video hacemos esto. Ok. Oye, pero es... Ok. Es que yo no conocí esa canción. Es que yo no conocí esa canción. No, así lo conocí. Por acá, para poder echar esto. Esto con este hoyo. Ok. De boca no es un detalle. Ya va a dar la gallina adentro. Ok. Ok. Necesitamos... Es un poco de charada. O ya. Ok. Ay, no se pegó. Ok. Es que tenemos el celo así, más aquí. Bueno, que charada de boca. Me gusta hacer bucán. Vean yo, bolusitas que son de aventuras de queridín. Lo voy a ganar de aventuras de queridín. Todavía no pasa esta canción. Es de aventuras. Ok. Te lo dieron. Ya limpiamos la mesa y todo. ¿Todo? ¿Todo? Ajá. Ok. O lo más que la... ¡Eh, je, je! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Ay! ¿A qué se lo deba? ¡Oh, my God! Yo creo que ya está listo. Quiero volver... Ah, no. No, sí. Ahí está. Ay, qué pasa. Es que está muy pesado. Ay, no. Se tomó una pasta de lojento. Bueno, podemos ponerlo. Sí, no pasa nada. ¡Oh, ya! ¿Debís? Llamas. Sí. Y luego dormones. ¿Dormones? Oh, no. ¿Qué me pasa? ¿Es lo que vamos ahora? Ya quiero, yo ya quiero, yo ya quiero. No, no. Ay, 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 no. Ya. Ya está listo. ¿Qué es? De aquí. Porque se cabe. Ok, pues yo creo que ya está. A ver. Vamos a ponerlas aquí. Oh, muy... Que tenía dos notas de encontrar a por... ¿Qué? Yo creo que lo contamos. No manches. Ok, ahora yo voy a hacer este. Retazo. Les voy a contaros por qué no. Yo voy a hacer litigatos. Otro litigato. Voy a hacer otro litigato porque es un mismo. Tiene que pechurarlo muy fuerte. Ay, ¿por qué fuerte? Para que se pueda cortar tiene que ser muy fuerte hasta abajo. Pechurarlo muy fuerte, Junior. Todo para que salga bien. Ok, para que se le corte. La mía no se le cortó. Voy a hacer otro para que se le corte. ¿Para que sí, mamá? Sí. Ok, yo creo que ese sí. ¡Ah! ¡No! Yo creo que se cortó. A ver, la mía. ¿Qué? ¡Oh, no! Sí, se está recontando. Yo la meto. Yo la meto. Voy a apujar. ¡Qué lindo! Si otro litigato. Yo cometí un héroe. ¡Qué lindo! Ok, ok. Mira que va acá. Joder. Ok. ¡Sábate, sábate! ¡Sábate! Yo me muero de estos. Ok. Me la da un vídeo. Yo me la muero de las galletas. No. Sí. Ok, lo voy a hacer aquí. ¡Gilly! ¡Ay, no! Pero tengo que apretar. Ahora... ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Ya se despegaste! ¡Bien fuerte! Cuando se despegaste la cola... Ok, ya. Lo tenemos... ¡Ay, bien fuerte! Lo tenemos que apretar a hacer... ¿Ya? ¡Sí! ¡Ay! Bien fuerte, pero sí... ¡Ay! Está bien fácil de quitar. Pon tu mano. Pon tu mano abajo. Pon tu mano abajo. Mira. Nomás lo puchas hacia abajo y sale. Ok, ahí ya le quitas eso y ya está. ¡Oh, my God! Vamos a quitar todos los tres allí. ¡Ay, no! Necesito... ¡Oh, mamá, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Eso es la pucha! ¿Eh? ¿Qué necesitas? ¿Qué? Necesito... Esa azul cuchara, ¿por qué? ¿Para qué? Ahora vamos a empezar con otras. ¡Guau! Bueno, aquí está. ¡Ahí está mi... ¡Quiero tener muchos! ¡Guau! 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 Ahora voy a quitar el... ¡Oh! ¡Ay, no! ¡No! ¡Se me va a desbaratar! ¡Madre mía! ¡Qué me pasa! ¡Esto es lo otro! ¡Y yo! ¡Esto... ¡Está terrorífico! ¡Está terrorífico! ¡Ay! Están... ¡Se ven ricos! ¡Ay, ya paró! ¿Ven? ¡Se sienta en el 25 grados! ¡12 minutos después! ¡Adiós! Si te vio, dale like! ¡No de like! ¡Suscribirse a mi canal de... ¡Sas a ventas! ¡De Katie Jr. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete!